No lo puse en mis brazos, es gracias del amor Y pude ver tu cara con un rayito al sol No dejo de mirarte, pero es una obra de arte Un cuadro que me arregla el amor Y pude ver tu cara con un rayito al sol No vuelvo a besarte, pero voy a aguantarte No quiero desperdarte Dios te hizo con tanta belleza De desperdureza, de pies a cabeza Dios te hizo con tanta belleza Eres un ángel, una obra maestra Porque nadie está junto, aquí con tanta pervención Eres una obra maestra ¿Dónde estás? Que no te veo ni te escucho mamacita Recuerdo los mensajes de tu cuerpo una vez más Y digo que te quiero con mis manos sin hablar No dejo de mirarte, eres una obra de arte Un cuadro que me ha regalado Dios